Una automática del 12 Es italiana Manual y automática Quiero una A45 con mira láser Son nuevas, acaban de llegar Es buena arma Toca el gatillo y se entiende el rayo Luego coloca el punto rojo donde quiere que vaya la bala No puede fallar ¿Quiere algo más? Un rifle fasado de plasma del 48 Solo tengo lo que ve La UCI 9 milímetros Conoce las armas, amigo Esta es ideal para defensa propia Bueno, eh... ¿Cuál quiere? Todas Hoy podré cerrar temprano Tendrá que esperar 15 días para las pistolas Pero se podrá llevar los rifles ahora mismo ¿No puede hacer eso? No ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!